Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy viernes 12 de enero, con bastantes cuestiones de comentar y tenemos que empezar hablando de los últimos retratados. A Isabel Díaz Ayuso, que ayer afirmaba en una rueda de prensa por la calle, en una declaración a varios medios de comunicación, y se hacía una pregunta retórica, diciendo que puede salir mal si le das la competencia de inmigración a unos xenófobos, haciendo referencia, en este caso, a Junts y a Puigdemont. Y claro, me hace mucha gracia, ¿no? En este caso, pues, escuchar a Isabel Díaz Ayuso yendo en contra de Junts, yendo en contra de Puigdemont, pero ¿qué es lo que ha hecho su partido político con Junts y Puigdemont, señora Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué es lo que ha hecho su presidente Feijo con esos malvados xenófobos? Pues sí, ya sabéis que el Partido Popular, en el Senado, le regaló grupo propio a Junts, a esos malvados xenófobos, y Feijo en su momento declaró su respeto por Puigdemont, ha reconocido contactos con él, y bueno, que tampoco es tan malo, que tampoco es tan malo, Isabel Díaz Ayuso. A ver, no sé si se entera usted qué es lo que dice su jefe, el señor Feijo. Ah, y por cierto, es cierto que Junts, evidentemente, ha pedido esta competencia simplemente porque está peleando con Alianza Catalana, como ya hemos explicado, el partido de Silvia Oriolz, un partido independentista anti-inmigración, que evidentemente va a entrar con muchísima fuerza en Cataluña, en las próximas elecciones autonómicas, de dentro de unos cuantos meses. Por cierto, hoy también ha publicado, me parece que es la Consejería de Interior, precisamente de Cataluña, ya más del 50% de los presos en Cataluña son extranjeros, y esto no es extrema derecha ni racismo, es un puro dato matemático y estadístico, ¿no? Pero bueno, lo que iba a decir es que en este caso, bienvenido sea Junts, por supuesto. Es decir, todo aquel que quiera expulsar a todos los ilegales o a los legales que delincan, bienvenido sea, por eso ya sabéis, ya lo comenté ayer, en este caso yo, vamos, ni un pero a lo que dice Junts, o a lo que dice en este caso Silvia Oriol de Alianza Catalana, por mucho que sea un partido independentista, es que en este sentido, o en esta cuestión, hace muchísimo más oposición Junts o Alianza Catalana que el Partido Popular, si el Partido Popular está encantado de que España se llene de ilegales, venga, trae el 2-2 a Andalucía, a los hoteles de cuatro estrellas, que estamos encantados, que no pasa nada. O sea, en esta cuestión, en este sentido, por supuesto Junts muchísimo mejor que el Partido Popular, es que el Partido Popular evidentemente no es ni oposición, ni es nada. Que no se puede importar tíos de fuera sin conocer su identidad, sus antecedentes, sin conocer absolutamente nada, el estado de bienestar no se puede expandir como un chicle, y mientras haya un solo español pasándolo mal, no se puede destinar ni un puto duro a gente de fuera, y encima gente que viene de países, es que, hombre, no es que, pues yo que sé, su alfabetización y su cultura sea lo mejor del mundo, todo hay que decirlo, esto solamente trae más empobrecimiento y más delincuencia, por supuesto, y más inseguridad, y ahí están los datos, punto, es que no hay otra, fin, ahí están los datos, evidentemente. Entonces, bienvenido sea Junts y bienvenido sea esas políticas, que evidentemente Cataluña quiere expulsar a los ilegales al resto de España, por supuesto, este es el problema, no hay que expulsarlos al resto de España, hay que expulsarlos a España. Pero en este caso, bienvenido sea Isabel Díaz Ayuso, a ver si usted también empieza a defender algunas cosas, como hace Junts, ¿eh? Y es que todo aquel que esté ilegal, fuera, evidentemente, y todo aquel que esté legal, pero del Inca, fuera también, y si le ha regalado nacionalidad, fuera la nacionalidad, por supuesto, es que estamos de puta coña lo que pasa en España. Es que lo que pasa en España es de chiste, bueno, lo que pasa en España y el medio Europa, claro, esta Europa globalista y de la Agenda 20 trinca, es que, yo de verdad, es que alucino, es que flipo, que aquí, bueno, que parece, o sea, parecemos extraños, parecemos extraterrestres, parecemos, no sé, que hemos venido de otra dimensión, los que decimos que el que entra ilegal de la patera tiene que irse a su puta casa por donde ha venido, que es lo que lleva refiriendo Vox, por cierto, desde el primer día. Bueno, pues es que parece que esto, no sé, es que es extraño y parece que cuando decimos estas cosas y defendemos estas políticas, estamos hablando en otro idioma, somos extraterrestres o venimos de una dimensión paralela. Es que lo que no es ni medio normal, es que se destine un puto euro con las miles de familias españolas que lo pasan fatal en gente de fuera. Y repito, sin conocer la identidad, sin conocer antecedentes ni absolutamente nada. Es que estamos de coña, es que estamos de puta coña y como digo, bienvenidos a Junts e Isabel Díaz Ayuso, deje usted de hacer un poco el ridículo, si puede ser, y no sé, intente mejorar la seguridad de Madrid, que hombre, ya, la verdad es que dentro de poco se va a parecer a Barcelona, sinceramente. Pero bueno, más cosas. Ya sabéis que ayer también estuvo Santiago Pascal en el Toro Televisión en una brillante entrevista, ¿no? En este caso, retratando, por supuesto, tanto al Partido Socialista y a Pedro Sánchez como al Partido Popular de Feijó, ¿no? Como los separatistas tienen la sartén por el mango, que es correcto, y al fin y al cabo, pues bueno, ya sabemos que el presidente del gobierno, ya sabéis que no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un simple monigote que está en Moncloa aprovechándose, eso sí, del Falcon y el Super Puma, pero el presidente del gobierno es Puigdemont. Es decir, Puigdemont va a decidir, como ya hemos explicado muchas veces, lo que se va a aprobar, lo que no se va a aprobar, lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer y cuánto va a durar este gobierno. Es decir, cuando Puigdemont quiera caer al gobierno, tenemos elecciones tres meses después de que pase eso, porque Puigdemont es el presidente real del gobierno de España, o sí, del gobierno de España, un prófugo de la justicia. Y evidentemente así estamos, ¿no? Y por supuesto que se ha convertido esto, la serie de la soberanía nacional, en un mercado persa, que decía ayer Santiago Pascal. A ver, ¿qué es lo que queréis esto? Pues venga, todo para ti, todo va para vosotros. Y ya lo que hemos comentado esos últimos días, es que si le han dado todas estas concesiones para dos decretos de mierda, vamos a decirlo así, no sé, cuando haya que aprobar presupuestos, pues a saberse qué es lo que le dan. Vamos a estar así cuatro años regalando concesiones. Es que a este paso, no sé, no va a quedar nada de aquí a un par de años. Es que es tremendo completamente, ¿no? Es alucinante, pero bueno. Ya sabéis que este gobierno podía caer pronto si, por ejemplo, toda la teórica oposición se dedicase a hacer oposición. Y claro, nos damos cuenta de que, por supuesto, solamente está haciendo oposición Vox, porque el Partido Popular, que también lo comentaba ayer Santiago Pascal, está más preocupado en hacer oposición a Vox que en hacer oposición a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Cosa que a mí ya sabéis que no me sorprende, porque así funciona el viejo y partidismo rancio, caduco y corrupto de PP y PSOE, que realmente están simplemente a ver si vuelve este viejo turnismo de unos y otros. Y claro, es Vox los que molestan, porque evidentemente son la única alternativa a todo esto, ¿no? Y como también muy bien ha confirmado ayer, o ha firmado a Pascal, esa última declaración de que, por supuesto, que Vox no va a desaparecer por muchas mentiras y manipulaciones que viertan los medios y toda esa proyección internacional que tiene el Partido Popular. Y claro, me imagino que habréis leído en muchos medios de comunicación que Vox va a desaparecer, a Pascal va a hundir a Vox. Esto es un desastre. Llevan ya pronosticando la muerte de Vox diez veces en los últimos cuatro años. Y la realidad es Santiago Abascal, en un par de meses, entrevistado con Tucker Carson, en la toma de posesión de Javier Milley, en el atrecho de Giorgia Meloni, negociando o, en este caso, pues creando estrategias con Víctor Orban de cara a las selecciones europeas. ¿Podéis decirme qué líder político nacional tiene tanta proyección internacional como Santiago Abascal? Ya os lo digo yo, ninguno. Si Santiago Abascal parece realmente el líder de la oposición, que es que es el líder de la oposición, porque fijo, es un paleto que no le conocen casi, vamos, ni fuera de Galicia, ni fuera de España. Pero bueno, para entendernos. ¿Qué líder nacional tiene tanta proyección internacional como Santiago Abascal? Absolutamente ninguno. ¡Ninguno! Y a nivel nacional, cinco gobiernos autonómicos, un sexto depende de Vox, centrales de gobiernos municipales, tercera fuerza con todo en contra y con todas las campañas de manipulaciones y de mentiras esos medios apesebrados y subvencionados por el PP y el PSOE que se quedan sin publicidad institucional. Es decir, cuando Vox gobierne se van a tomar por culo y desaparecen y el 18 de febrero además Vox va a entrar en el Parlamento de Galicia para seguir haciendo heroicidades completamente. Y por supuesto la única alternativa Vox al golpe de Pedro Sánchez y al golpe de Estado del Partido Socialista en la calle, en los tribunales, en todas las instituciones políticas, mientras el PP que pacta comisiones, le regala el órgano de gobierno de los jueces, va a montar manifestaciones llevando un DJ, repartiendo caramelos con el logo del PP o sacando banderitas de la Unión Europea, que ya vemos para qué sirve la Unión Europea, está dando el PP polaco un golpe de Estado con Donald Tusk y está deteniendo a opositores y la Unión Europea callada como puta. Para eso sirve la Unión Europea. Pero luego la banderita de Europa es en las manifestaciones del Partido Popular. Pero bueno, así estamos. Y luego una última cuestión porque me gustó mucho y me alegró mucho ver ayer a Vox en Twitter, que además yo esto lo comenté en vídeo, también lo comentó Lágrimas Progress en un hilo, desmontando la mentira y el buro, el enésimo buro y la enésima mentira de todos los medios de comunicación sobre que Vox había perdido afiliados, que ya sabéis que es mentira. Que decían los medios Vox ha pasado de 65.000 a 32.000 afiliados. Mentira. Ya sabéis que Vox ha pasado de 65.000 a 66.949. Es decir, ha crecido el número de afiliados, de los cuales pueden participar en lo de la Asamblea Extraordinaria del 27 de Enero unos 36.000, porque tienen que estar al corriente de pago, llevar más de 10 meses afiliado, etcétera, etcétera. Hay que cumplir una serie de requisitos, vamos a decirlo así. Pero da igual, los medios mintieron, los medios manipularon, porque Vox está en crisis, Abascal se va a cargar a Vox y es todo un desastre. Y todos los medios subvencionados del PP y del PSOE, como auténticos carroñeros, pues a mentira manipular, que da igual. Y ya sabéis lo que comentaba en el segundo vídeo de ayer, vamos a ver. El PP dice que tiene casi 800.000 afiliados, de los cuales solamente pagan 60.000. O sea, la proporción del PP es bastante más lamentable que de Vox. Sin embargo, en los medios no dicen nada, en esos medios subvencionados y pagados por el Partido Popular. Es que es toda una puñetera vergüenza, es todo lamentable completamente. Y esta es la prensa. Esta es la prensa. Se supone que la prensa, se supone que el periodismo está para fiscalizar al poder político, está para informar, para contar la verdad y en qué se ha convertido la prensa. En auténticos mentirosos y manipuladores. Y todo para subvenciones de unos y de otros. Los medios subvencionados del PP, objetivo, acabar con Vox. Los medios subvencionados del PSOE, pues acabar con cualquiera que vaya en contra del PSOE. Y así con todo, vamos, con Vox. Y en eso está el español, el ABC, la razón, el mundo, el país, el de Nacho preescolar. Toda esa mierda de medios de comunicación y también por radios, televisiones, que si no hubiese publicidad institucional, estarían todos quebraos, evidentemente, porque nadie o serían incapaces de sobrevivir con lo que puede aportar un lector, un oyente o un telespectador. Estarían todos en la quiebra. Sobreviven simplemente con los impuestos tuyos y míos. O vuestros y míos. Así es como sobreviven los medios de comunicación en este puñetero país. Y ya está bien esta puñetera vergüenza. Pero bueno, evidentemente así están. Y como digo, me alegra mucho que ayer también Vox desmintiese el bulo de lo del número de afiliados. Y repito, medios del PP. ¿Hablen ustedes de los afiliados del PP? Que dicen que tienen 800.000, pero solamente pagan cuota 60.000. Así que veo una proporción, la verdad, bastante lamentable, sinceramente. Hasta el próximo vídeo.